Varias familias del municipio de Majivacoa se beneficiarán con la entrega de las viviendas que hoy se alistan en el Polo Blanca Rosa. Los hogares cuentan con un novedoso sistema que posibilitará la recolección en tanques de hormigón del agua de lluvia. Pero en este sitio también se avanza en la construcción de viviendas con techos en forma de bóveda, lo cual permite un mayor ahorro de recursos. Las viviendas de ladrillo con el sistema constructivo de bóveda nos permite ahorrar acero, cemento, madera para cofres. Nuestra provincia es rica en barro, lo que nos permite hacer el ladrillo en prácticamente los ocho municipios de nuestro territorio y elaborar las viviendas en los polos constructivos que tenemos en estos municipios. Los techos en forma de bóveda son una alternativa de la empresa de mantenimiento y construcción de las tunas, de conjunto con el Consejo de la Administración Provincial y los municipales. Para materializar la iniciativa se construyen moldes de acero, conocidos como cimbras. Por los resultados positivos que ha tenido nuestra empresa en la producción de cimbras para la construcción de viviendas con techos de bóveda, la iniciativa se extenderá a poder apoyar todas las provincias del país a partir del 2019. Las viviendas con techos en forma de bóveda son resultado del impulso en las tunas de la producción local de materiales para la construcción. Desde las tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.